España ofreció su ayuda a la activista sueca Greta Thunberg para cruzar el Océano Atlántico y acuda a la 25ª Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP25, que tendrá lugar finalmente en Madrid en diciembre próximo. Desde el Pacífico, la joven de 16 años pidió ayuda para encontrar transporte que pueda llevarla a través del Atlántico y llegar a Europa antes del 2 de diciembre, cuando inicia la Cumbre Climática en Madrid, ante su negativa a viajar en avión por considerarlo un medio de transporte contaminante. La ministra española para la Transición Ecológica en Funciones, Teresa Rivera, respondió a la solicitud a asegurar que espera ponerse en contacto lo antes posible con Thunberg a fin de ayudarla. Reconoció el largo viaje que la ambientalista ha hecho y su ayuda a todos a generar preocupación, abrir mentes y mejorar la acción climática. Thunberg, fundadora del movimiento ambientalista Fridays for Future, se encontraba de camino a Chile a bordo de un velero a mitad del Océano Pacífico, cuando la Organización de las Naciones Unidas anunció el cambio de sede de Santiago a Madrid de la cumbre climática más importante del mundo. Originalmente, la COP25 estaba prevista en Santiago del 2 al 13 de diciembre, pero a mitad de semana el presidente chileno, Sebastián Piñera, anunció su cancelación debido a la crisis sociopolítica en el país andino. Ahora, con el cambio de sede de la COP25, la joven sueca debió igual modificar sus actividades. Lamentó no poder visitar América como estaba previsto.